El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, lamentó los hechos ocurridos en un colegio de Nuevo León, donde un estudiante disparó contra su maestra y tres de sus compañeros para después suicidarse. Dijo que no se debe justificar ninguna conducta, pero que es necesario conocer el contexto de lo que están viviendo los jóvenes y sus necesidades. Este lamentable suceso que deja víctimas, en donde nos solidarizamos con las personas que en este caso están lesionadas y que yo creo que esto se inscribe en lo que hoy aquí se ha presentado. Hay que conocer, conocer todas las motivaciones que pudieran estar detrás de este acto. En otro asunto, el funcionario informó que ya recibieron una queja relacionada con el traslado a México del exgobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva Madrid, cuyos abogados han solicitado que se ha ingresado a un hospital por su estado de salud. Quiero decirle que ha llegado una queja a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, llegó hace unas dos horas sobre esta inquietud de las condiciones médicas de la persona que usted refiere. La comisión, como en cualquier otro caso, actuará precisamente conforme a sus atribuciones. Sobre el caso que se denunció en Veracruz, en torno a los medicamentos apócrifos que presuntamente se suministraron a menores con cáncer, dijo que de acreditarse esta conducta es totalmente reprochable y condenable. Informó que respaldarán a la Comisión de Derechos Humanos de Veracruz para determinar si hay violación a los derechos humanos. Canal Judicial, Juan Carlos González. Gracias.